El Ayuntamiento va a adjudicar el servicio para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de implantación del Centro de Interpretación Paco de Lucía, que se ubicará en el secano, en el edificio de la antigua Jefatura de la Policía Local. El contrato cuenta con un presupuesto de licitación que roza los 100.000 euros y un periodo de ejecución de 24 meses. Está previsto que la mesa de contratación del Ayuntamiento se reúna el próximo jueves a fin de abrir las ofertas presentadas por parte de las empresas interesadas. El alcalde José Ignacio de Andalucía ha destacado que se trata de uno de los proyectos más emblemáticos que se realizarán a lo largo del actual mandato y que para su puesta en marcha se ha contado en todo momento con la opinión de la familia del más grande gritarrista de todos los tiempos. Tanto sus herederos legales como las autoridades comparten, según ha expresado el primer edil, el mismo deseo, que no es otro que el de trabajar para seguir engrandeciendo su figura y poner al alcance de todos la genialidad de Francisco Sánchez Gómez como persona y de Paco de Lucía como artista irrepetible. La antigua Jefatura de la Policía Local va a ser un edificio muy bueno para lo que es mostrar la imagen de nuestro hijo más ilustre Paco de Lucía, un edificio espectacularmente bueno para el aprendizaje de la guitarra, de la cultura, del entorno y también por supuesto un punto importantísimo para conocer a Paco de Lucía, conocer su obra, conocer su vida y conocer su ciudad, Algeciras. Así que esperamos que en el turismo también, no solo en la cultura, sino también en el turismo, nos cree riqueza. La Andalucía ha recordado que en el marco de la iniciativa territorial integrada, los denominados Fondo City, el Ayuntamiento de Algeciras ha recibido una subvención de 1.200.000 euros que permitirá la creación de este centro de interpretación.